El doble máster universitario en Ingeniería Industrial y en Dirección de Empresas de la Universidad Pública de Navarra es un título novedoso en la oferta de títulos universitarios en España que permite adquirir las competencias legales para ejercer como profesional de la Ingeniería Industrial. Además, proporciona una visión amplia y profunda sobre las cuestiones más importantes en la dirección de cualquier organización empresarial en un entorno cada vez más complejo, competitivo y global. Este doble título ofrece, por un lado, conocimientos técnicos que permiten abordar proyectos de envergadura en el área de Ingeniería y, por otro, herramientas innovadoras en la dirección de empresas. Trabaja también las habilidades directivas más demandadas como son el liderazgo, la resolución de conflictos o la inteligencia emocional. Este máster se dirige principalmente a grados en Ingeniería que quieren dar un impulso a su carrera profesional y asumir puestos de responsabilidad en las organizaciones. El doble máster de Ingeniería Industrial y Dirección de Empresas de la UMNA me ha permitido ampliar mi formación en áreas de ingeniería. Además, me ha dado una visión global del funcionamiento de una empresa a través de asignaturas como contabilidad o marketing. En mi caso, gracias a cursar el máster, he optado a unas prácticas en Ingeteam, en las que he seguido profundizando mis conocimientos adquiridos junto al director técnico del área de proyectos.